A todos los presentes, un saludo muy poder, música y bailes de antes. Les vamos a presentar, es que fueron los franceses los que trajeron las cuadrillas, instruyendo a duranguenses en los bailes de Puntigas. Música Eran bailes elegantes y de pasos ruminados, muy activas las mujeres y los hombres, reservados. Música Allá con la gente del campo, todos los bailes llegaron, quitándoles lo elegante, y con ellos se quedaron. Música Samatodo, rancherías, también flechas y melones, pueblos que fueron testigos de bonitos pachalgones. Música Destinos serán señores, den una fiesta de estos pueblos, ya que el ballet folclórico infantil fiscal, y hará recordar, como en Durango bailaban nuestros abuelos. Música 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 Música